La comunidad vallenata expresa su desacuerdo con la aprobación de la tasa especial de seguridad en el Cesar, que será recaudada a través de las facturas de energía. Como los diputados no nos dan la cara, simbólicamente nosotros les estamos dando la cara a la ciudadanía. Les estamos desde el humor, desde la sátira, desde lo simbólico, les estamos mostrando lo que puede pasar si aprueban este nefasto, cierto diputado, si aprueban la tasa de la seguridad. Venimos luchando, presentando manifestaciones y todo eso. De ellos mismos, aquí hay diputados que nos acompañaban en eso, y vemos la doble moral que tienen hoy en juego con la ciudadanía de colocar este impuesto. La afectación es tan grave que hay ya locales comerciales, ustedes pueden caminar aquí a dos cuadras y verán el centro de Valledupar desocupado, locales desocupados, la gente, nadie quiere arrendar un local, ¿por qué? Porque más el impuesto, más todo esto que estamos viendo de Afinia, y Afinia riéndose allá de nosotros y riéndose del pueblo de Valledupar y del Cesar donde les presta el servicio. Entonces, ¿qué queremos? Que los diputados no vayan a hacer esto, porque de verdad los locales comerciales y el comercio se verán afectados, porque es el 10%, serían casi 100, 200 mil pesos, más un recibo que llegue de 600, 200 mil más el incremento. En nuestras consideraciones y dentro de nuestra óptica jurídica, estamos completamente convencidos que la tasa de seguridad que nos intenta imponer el gobierno departamental del Cesar, autorizada por la Asamblea del Departamento del Cesar, no solamente es inconstitucional, sino que además representa una insostenibilidad para su sociedad. Es por ello que en el día de ayer, en nombre propio y como representante legal de la sociedad comercial Torres Abogados y Asociados, presentamos formalmente solicitud de información ante el gobierno departamental y ante la Asamblea Departamental. Estamos dispuestos a asumir la representación de nuestra sociedad. Además, la comunidad también se opone al empréstito de 315 mil 700 millones de pesos destinados a la infraestructura y seguridad, medida que ha generado gran polémica en la región. Acaban de dar un empréstito con unas cifras astronómicas y uno se pregunta, ¿cuáles son los estudios? ¿Cuál es la planificación? Miren atrás, o sea, el palo de mango tienen que entregarlo en qué, 10 días, 5 días. Sabrá Dios si va a pasar. No, el empréstito fue aprobado. Tengo que decirles a ustedes que eso es apalancar recursos de otras vigencias para pagarlos en el futuro. ¿Qué quiere un gobierno de cuatro años? Dejar su huella impregnada en el territorio, dejar sus obras. Al gobernante muchas veces lo recuerdan, es por eso. Entonces, disponer de lo que va a llegar en un futuro en el presente. Es una herramienta legal, constitucional, que le permite a los entes territoriales pedirle al gobierno, a la asamblea, un empréstito para acudir como cualquier persona natural a solicitar un crédito. Hoy el departamento cumple las condiciones. Nosotros aprobamos la capacidad, según lo establecido en el informe financiero de la sectorial de Hacienda, según lo dicen las entidades financieras. Lo que a usted le piden para hacer un crédito es lo mismo que le piden al ente territorial con unas mayores rigurosidades. Entonces, ¿eso para qué? Para apalacar grandes obras que van a llegar aquí al departamento del Cesar. Una de ellas es lo del anillo vial, lo que es la avenida primera que hoy se comenta que es algo que demanda el municipio y que ustedes saben que es de gran envergadura y necesitan los recursos de manera inmediata.